Rosh Hashanah es el año nuevo judío. En esta festividad, Dios revisa el comportamiento de cada persona y decreta su destino para el próximo año. Es un tiempo de juicio, matizado con el gran amor que Dios tiene por su pueblo. Es un tiempo de introspección en vistas del nuevo año que comienza. Se celebra el primer día de Tishrei, el día en que fue creado el primer hombre. En Rosh Hashanah se acostumbra a ir a la sinagoga a rezar y se utiliza un libro especial de rezos, conocido como Maxor. Quien no puede asistir a la sinagoga puede celebrarlo en casa. Una de las mitzvot especiales del día es tocar el shofar. Realizamos cenas festivas, acostumbramos a comer alimentos simbólicos y nos deseamos unos a otros. Shana Tovah, un buen año.